¿Hubo respaldo? Esta es la cantidad de personas que asistieron al balconazo de Petro. Durante la jornada de movilizaciones por el Día del Trabajo, el presidente situó a manifestantes en la plaza de armas para que escucharan su discurso. El presidente Gustavo Petro esperó con ansias este lunes festivo a raíz de las conmemoraciones por el Día del Trabajo. Desde semanas atrás venía planeando un balconazo en el marco de esa festividad para pedir apoyo para sus reformas y de paso demostrar peso de masas, tras la baja popularidad que marcan las encuestas. Espero al pueblo trabajador en la plaza de armas del Palacio de Nariño a la 1 de la tarde. Vamos a hablar de estabilidad y derechos laborales, dijo Petro el pasado jueves, secundado por varias cuentas oficiales que comenzaron a mover en redes sociales el numeral primero por el cambio, con imágenes alusivas a la convocatoria. Vuelve el presidente Petro al balcón. Trinó a su turno la jefe de gabinete Laura Sarabia. Desde temprano iniciaron las tradicionales marchas en todo el país. Según el Ministerio del Interior, a nivel nacional, alrededor de 65.223 colombianos y colombianas salieron a las calles. Mientras que, en Bogotá, marcharon cerca de 20.000 personas, lo que para algunos significó una cifra baja teniendo en cuenta el apoyo que esperaba el gobierno. Asimismo, el discurso de 1 hora y 15 minutos que dio el presidente Petro desde el balcón de la casa de Nariño lo escucharon casi 5.000 personas en la plaza de armas, según datos de la presidencia. Sin embargo, en redes sociales circularon videos evidenciando una baja presencia en el lugar. En su intervención, Petro pidió más apoyo del pueblo e incluso los invitó a seguir manifestándose. Los invito a estar en la primera línea de las luchas por las transformaciones de Colombia, en la vanguardia del progresismo de este país. Bienvenidos sean, ni un paso atrás, siempre adelante. Según la información del Ministerio del Interior, no hubo la necesidad de intervención de la Fuerza Pública UTMO, Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Anterior Smart. Cero disturbios, cero lesionados y cero conducidos a centros de traslado por protección.